Dominio de una función racional que tiene x en el denominador Cuando tengo una función polinómica como x cuadrado menos 3x más 5 el dominio siempre es r. ¿Por qué? Porque a cada x esto es, por ejemplo, una parábola a cada x le puedo encontrar una y a esta x le puedo encontrar una y a esta también, a esta también, a esta, a esta, a esta y esto como sigue hasta el infinito siempre le voy a encontrar una y El problema empieza con las funciones racionales que tienen x en el denominador La más simple es 1 partido x ¿Cuál es el dominio de esta función? Es el conjunto de valores de x que tienen y Si yo hago una tabla para esta función ¿Qué hago? 1 partido menos 3 1 partido menos 2 Esto es menos 0,3 periodo menos 0,5 Esta x tiene una y 1 partido menos 1 menos 1 Perfecto 1 partido 1 1 1 partido 2 0,5 1 partido 3 0,3 periodo Ahora ¿Cuánto vale 1 partido 0? No 1 partido 0 ¿Qué número es? Si yo hago una fiesta de cumpleaños compro una tarta y no hay nadie para comérsela ¿Cuántas tartas le tocan a cada niño? No hay niños No 1 partido 0 No existe No existe Simplemente hay una x que no tiene y Punto Entonces ¿El dominio ¿Qué? Es 0 0 0 partido 1 es 0 0 0 tartas entre un niño Al niño le tocan 0 tartas Pero una tarta partida 0 niños no se puede repartir Tú la nada la puedes repartir pero no puedes reparar algo repartir algo entre la nada Entonces ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números salvo el 0 ¿Por qué? Porque el 0 no tiene imagen no tiene novia ¿Vale? Todos los números tienen una novia pero el 0 no Entonces se pueden hacer los dominios de funciones racionales de forma muy simple Por ejemplo voy a poner aquí que el dominio de esta es todos los números salvo el 0 Esta función me da igual lo que haya en el numerador El proceso para calcular el dominio es el siguiente 1 se iguala el denominador a 0 Se resuelve la ecuación Juanmi hay una cosa que se llama tomar apuntes y otra cosa que se llama atender y estar pensando en lo que dice el profesor Son dos cosas que tú no haces x da menos 2 Por tanto el dominio de esta función es todos los números salvo el menos 2 ¿Por qué? Porque si yo sustituyo aquí el menos 2 es decir hago el valor de la función cuando x vale menos 2 me queda 2 por menos 2 menos 3 partido 2 por menos 2 más 4 2 por menos 2 menos 4 menos 3 menos 7 partido 0 Eso no es un número Otra función cuyo dominio vamos a calcular ¿Qué? Hola Hola Vale Un momentito Ahí Allí castigado ¿Ya? ¿Qué? Sí Te he dicho que da igual El problema es el denominador que sea cero el numerador da igual Os pueden poner una ecuación de segundo grado da lo mismo Te he dicho que el numerador en principio por ahora para ti da lo mismo Pero os pueden poner por ejemplo esto ¿Cuál es el dominio de esa función? Si igualo esto a cero ¿Cuáles son las soluciones? Se supone que deberías reconocerlas porque es un producto notable Esto es x menos 1 al cuadrado Entonces las soluciones serían más 1 dos veces El dominio de esta función sería todos los números salvo el 1 que me da problemas ¿Vale? ¿Cómo? Y ahora ¿Cuál es el dominio de esa función? x cuadrado menos 9 igual a cero x cuadrado igual a 9 y ojo que es raíz de 9 que es más menos más 3 y menos 3 ¿En qué? ¿En que no he hecho la ecuación de segundo grado? Pues ahora te pone y la haces y verás que da 1 Sí Todo el dominio es r salvo el 3 y el menos 3 Y ahora una función graciosa 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 que es esta f de x igual a 2x cuadrado menos 3x más 4 partido x cuadrado más 1 ¿Cuál es el dominio? Si yo igualo el denominador a cero me queda x cuadrado más 1 igual a cero x cuadrado igual a menos 1 Como raíz de menos 1 no se puede hacer esto no tiene solución y como no tiene solución me queda todo r ¿Por qué? Porque este número de abajo nunca va a dar cero siempre va a ser positivo ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el dominio? ¡현isto! Amén.